Buenas noches a todos por estar aquí otra vez con nosotros. Hoy para concluir ya el ciclo de conferencias de este año, voy a comenzar con la lectura de un párrafo brevísimo de los tomados de los escritos de la CAMI, muy conocido y citado como los icononistas. Que figura en lo que fue, digamos, el escrito fundacional con el que él inicia su enseñanza a comienzos de los años 50 y que está publicado con el título Función y campo de la palabra y el lenguaje. Pero también se conoce como el discurso de Roma, que fue una conferencia que la CAMI dio en Roma. Entonces voy a leer este pequeño párrafo. Mejor pues, dice la CAMI, que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad que es un poco. El párrafo continúa, normalmente se suele citar este comienzo, pero voy a seguir leyendo un poquito más porque me parece que vale la pena. Quiero con este párrafo de alguna manera ilustrar un poco, digamos, cuál es el anhelo nuestro a la hora de diseñar estas conferencias. O sea, el espíritu que nos guía en el diseño de estas conferencias. Entonces continúan acá. Pues, ¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas, se refiere a psicoanalista evidentemente, aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico, es decir, que el analista y el analizante pertenecen a la misma dialéctica y al mismo marco simbólico. Están inmersos en el mismo marco simbólico. Y ahora la siguiente frase está escrita en subjuntivo. Es un tiempo especialmente propicio para el deseo. Dice, que conozca bien la espiral a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Entonces, me he leído con pausa porque es claramente una cita muy hermosa que ubica esto que yo decía, el espíritu que queremos darle a estas conferencias. Que hemos titulado Introducción a la orientación lacaniana, llevamos ya muchos años con este ciclo, un poco copiándonos del viejo profesor, el signo Freud, que en un café de Viena muy famoso llevó una serie de conferencias para profanos para explicarle a la gente lo que era el psicoanálisis, maravillosas conferencias, que están publicadas precisamente como lecciones introductorias al psicoanálisis. Entonces, nos gusta mucho esta significante introducción, porque de alguna manera queremos introducir a personas que no conozcan este discurso, esta práctica, algo de lo que Freud y Lacan nos han pegado. Entonces yo, en la primera conferencia con la que inicié, digamos, el ciclo, usé una frase que voy a recordar, que es un poco una síntesis de todo este pasaje que he leído de Lacan, donde yo decía, no hay clínica del sujeto sin clínica de la civilización. Y precisamente por eso, este año tomamos como eje rector de nuestra reflexión, el significante crisis. Se utiliza todo el tiempo como una suerte de edificación para todo, etc. Incluso se utiliza como pantalla para encubrir los insaciables intereses de acumular riqueza por parte de los que manejan los hilos del capital financiero. Como decimos en el texto de presentación de este ciclo, y me voy a permitir también releer algo que decimos aquí, al hacer referencia al significante crisis, decimos que pese a todo, pese a que se use de esta manera, a un tanto, un día, es necesario recuperar la dignidad clínica y ética de un término que sigue vigente. Y devolverlo a su sentido original. Un punto de fractura, de discontinuidad, generado por la emergencia de lo que en psicoanálisis denominamos un real. Es decir, un acontecimiento que desestabiliza los mecanismos equilibrados del sujeto y su realidad, volviéndolos imposibles de operar de modo efectivo para resistir el impacto de un corte. Con esta idea de lo que es una crisis, hemos hablado de qué es lo que lleva un sujeto a dar el paso, qué es lo que lo empuja a dar el paso para ir a ver a un analista. En dos conferencias en particular se ha hablado mucho sobre la metamorfosis de la pubertad, en términos periodianos, es decir, sobre las grandes crisis de esa época que es la adolescencia, y que hoy en día tiene características muy peculiares. Hemos hablado de la crisis con el saber, del lugar que ocupa el saber en el ser hablante, y hasta qué punto también el saber puede volverse sintomático para el sujeto, puede ser presa de la inhibición al saber del sujeto. Hemos hablado de las parejas de parejas, es decir, de las grandes crisis que todos los días viven las parejas, sean homosexuales, heterosexuales, no importa, todas tienen sus crisis, pasan por sus crisis. Y finalmente, hoy vamos a concluir con la conferencia del mercado de salud, que se titula Paranomia de la vida cotidiana. Es muy atinada esta conferencia, como un cierre del ciclo, porque de alguna manera refleja un fenómeno que vivimos todos, nadie se excluye de ese fenómeno, el que podríamos llamar el de la vigilancia generalizada, donde hay millones de cámaras que observan todo el tiempo, como tan miedo de que escriba en su libro, Lera Bachman, el libro, El Ojo Absoluto. Ese estado de vigilancia que se vive más en particular en las grandes urbes, pero que también pasa por el mundo virtual, al que estamos todos enganchados. donde parecía ser que terminamos siendo transparentes a esa mirada absoluta. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo no imaginar que hay una potencia, una superpotencia, omnipotente, omnividente, que digita nuestras vidas, que nos observa, que nos maneja, y que puede llegar a tener malas intenciones con nosotros? Precisamente así se define el otro de la paranoia, un otro malvado, un otro que tiene malas intenciones para con el sujeto. Por eso es muy interesante la distinción que va a hacer Gustavo de Sáenz entre este estado de la vida contemporánea y lo que clínicamente es una paranoia. Y hasta qué punto hay homologías entre un fenómeno y la estructura clínica. En la medida en que él va a situar muy bien la diferencia entre esa potencia exterior, por una parte, y esa otra potencia vigilante interior que todos llevamos dentro, que Freud descubrió, que llamó primero conciencia moral y luego llamó superbió. No voy a perder nada más. Van a tener ocasión de escuchar a Gustavo de Sáenz. Un panelista muy conocido por la mayoría de los que están aquí. Docente del título del campo colombiano, docente del UNSER, y a la vez escritor. Este es un rasgo que lo caracteriza. Gustavo escribe novelas, cortos, ensayos. A propósito de eso, dentro de pocos días, el miércoles 11 de noviembre, vamos a presentar aquí su última novela, Micronesia. Y tengo entendido que ya está, tiene otra en preparación. Gustavo siempre tiene otra en preparación. Es una característica. Es un autor muy prolífico. Por eso pienso que esta conferencia bien podría estar incluida en uno de sus libros de relatos breves, no solo por lo que refleja de la realidad, sino también por la belleza de la estética literaria que podrán apreciar inmediatamente. Gracias, Nabila Pazas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Amanda por tu introducción y tus palabras. Voy a empezar con una pequeña confesión. Cuando con Amanda, antes del verano, organizamos el proyecto, el conjunto de las conferencias, yo tuve que pensar un título, dije, Paranoía de la vida cotidiana, y pronto después de las vacaciones me encontré en el título, traté de hacer memoria de qué es lo que hice en el siglo, se me ocurrió en ese título, y tuve que hacer un cierto esfuerzo para reconstruir. Bueno, una de las características más singulares de la vida contemporánea es la paradoja de que esa obsesión que domina todo el tiempo, la obsesión por prevenir los riesgos, no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida, las expectativas de felicidad, ni tampoco a proporcionar seguridad a los ciudadanos, sino a mí, que domina lo contrario. De entrada, no pretendo darle al término paranoia que es su estricto carácter clínico, sino que me voy a valer de ese término para describir un estado de la civilización en el cual todo sujeto es potencialmente sospechoso, hasta que se demuestre lo contrario. A partir del momento en que Occidente decide una política general que abarca prácticamente todos los aspectos humanos y que emplea una inmensa dotación de dispositivos de saber, la vigilancia se ha convertido en un principio prioritario. Y cuando me refiero a dispositivos de saber, incluyo a todas aquellas disciplinas científico-técnicas que se arrogan la capacidad de evaluar, anticipar y prevenir el surgimiento de acontecimientos que pongan en peligro la estabilidad de los sistemas políticos, legales, económicos, sanitarios, culturales, etc. Esa vigilancia de la que Michel Foucault se ocupó en su magna obra Vigilar y Castigar cobra una actualidad indiscutible a pesar de que, por supuesto, por entonces, él no podía aún adelantar la transformación social que hoy habríamos que experimentar. esa transformación consiste entre otras cosas en el hecho subraciado por Sigmund Bauman de que la manipulación política ha alcanzado actualmente la facultad de lograr que inmensos sectores de la población se muestren plenamente dispuestos a dejarse arrebatar una parte sustanciosa de la libertad en beneficio de la supuesta seguridad que con ello habrían de conseguir. la vigilancia que sin duda tiene su expresión más notoria en la expansión creciente del mundo de cámaras que filman diariamente nuestra vida en la calle las oficinas los bancos edificios toda clase de lugares públicos y privados la vigilancia no se limita a esta dimensión de control visual si Freud aventuró en el año 1915 la tesis de que existe en nuestro interior una instancia por la que nos sentimos observados escrutados evaluados y a la que en esa época denominó conciencia moral o ideal del yo más tarde trasladar esa función a la figura del super yo fue para demostrar entre otras cosas que el sujeto tal como el psicoanálisis lo concibe no puede ocultarse que sus deseos más íntimos e insecretos son conocidos por un dispositivo de control y vigilancia internos del que no hay escapatoria para Freud en esa instancia que puede alcanzar una magnitud persecutoria se encuentra el germen larvado de la paranoia solo que el enfermo paranoico experimenta la severidad de esa conciencia moral como una manifestación hostil que proviene del mundo exterior lo que entonces solo formaba parte del mundo psíquico se ha convertido hoy en día en una forma de control que se sustenta fundamentalmente en la recolección abrumadora de datos la sociedad de la información es una maquinaria de colosales dimensiones que supone una verdadera amenaza contra uno de los fundamentos de la subjetividad que es la dimensión del secreto en su estudio sobre la construcción del sujeto humano tanto Freud como Lacan seguramente otros autores como los medianos también hacen cuando el paso decisivo que supone en el niño el descubrimiento de que los otros en particular las figuras parentales no poseen el don omnipotente de conocer sus pensamientos esta es una revelación que tiene una función decisiva puesto que inaugura un suelto cualitativo en la vistencia del sujeto quien a partir de entonces dispondrá de la posibilidad de mentir es importante en la vida exactamente las primeras mentiras infantiles son correlativas del hecho de que el niño es capaz de percibir que puede resguardar dentro de sí un espacio privado inaccesible al saber del otro el sujeto se constituye de este modo como algo no sabido por los otros pero al mismo tiempo se mantiene en una posición de no saber sobre una parte de sí mismo y es eso lo que llamamos el inconsciente en la psicosis las relaciones con el saber se muestran alteradas de tal modo que el sujeto experimenta el saber inconsciente como algo que devuelve desde el exterior y que retorna en los otros a los que restituye la primitiva omnipotencia es decir la facultad de conocer sus pensamientos e influir sobre ellos en la actualidad mantener un secreto es algo sumamente complejo y que escapa por completo al control de los sujetos cuando comprendemos que aquello que se denomina globalización se traduce en el hecho de que el mundo virtual va colonizando progresivamente el espacio hasta anular la dimensión de un punto exterior a él nos damos cuenta de que eso se traduce en la transformación de la vida humana en un conjunto de datos que abarcan todo el espectro inimaginable su dimensión económica social política sanitaria sus hábitos de vida sus valores biológicos su comportamiento etc y es prácticamente imposible que alguien pueda mantenerse fuera de ese dispositivo de salud la complejidad de las vías de obtención de datos y su tratamiento no permiten una existencia ayudada y si acaso sucede que alguien no está aún registrado en la gran lista si por ventura un individuo no es localizable en el mundo que cada vez va constituyéndose como el verdadero mundo real en comillas entonces ese individuo o bien no tiene una auténtica existencia o bien es sobrechoso la compañía Google tras un largo debate con asociaciones ciudadanas pero fundamentalmente con el senado norteamericano ha inaugurado recientemente una política para solicitar lo que se denomina la retirada de la identidad digital es un proceso lento y en muchos casos tan complejo y costoso que dependiendo de las personas y de su importancia mediática puede ser prácticamente imposible a menos que se disponga del suficiente dinero como para contratar los servicios de compañías especializadas por ejemplo Brad Pitt posiblemente no haya debido sudar mucho al desembolsar los 10 millones de dólares que le aseguraron la retirada de la web de algunas fotos de su esposa que podían molestar la armonía familiar ¿cómo desaparecer? un libro que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo y cuyo autor es Frank Ahern uno de los mayores expertos en materia de contra vigilancia informática explica con todo detalle y asombrosa información la infinita cantidad de datos que se disponen sobre los ciudadanos de gran parte del planeta Ahern que no es cualquiera por ejemplo el FBI es a quien contrató en su momento para dar con el paradero de Monica Lewinsky cuando la joven intentó huir tras el escándalo de su oferta con Clinton está considerado como la única persona capaz de hacer desaparecer a alguien emplazarlo en un lugar remoto del mundo y dotarlo de una nueva identidad su empresa dedicada a la venta de privacidad es una de las compañías unipersonales más lucrativas que existen en los Estados Unidos la privacidad se ha convertido en un negocio multimillonario en un mundo que cada vez se lleva peor con el concierto vamos a repasar brevemente que es lo que Lacan dijo cuando expuso su concepto del sujeto del inconsciente en primer lugar sostuvo la permisa de que el sujeto no es una persona ni un ser sino una entidad que solo tiene su existencia en el campo del discurso el sujeto es aquello que se insinúa en un discurso que él no pronuncia sino que es el discurso del otro si entendemos que el otro que escribimos con mayúscula tampoco es una persona real sino el conjunto de los significantes que preceden la existencia de un ser humano pero que de algún modo lo prefiguran lo anticipan lo representan y en tanto representado en ese discurso por las palabras que son enunciadas incluso antes de que venga como un ente real en el mundo yo soy en tanto sujeto algo que no está presente soy un vacío una pérdida una falta de identidad y de ser soy lo que falta en el discurso que habla de mí que para colmo desconoce lo que dice es lo que llamamos el inconsciente un saber que sabe lo que yo no sé y en el que no me encuentro pese a que ese saber lo dije durante muchos años esta teoría del sujeto fue un eje redactor en la enseñanza de Lacan y en su concepción de la ruta una cura cuyo propósito fundamental consistía en capturar aquellos elementos del discurso aquellos significantes claves que cifraban lo esencial de mi destino como sujeto pero esta teoría hubo de ser complementada y realaborada por el propio Lacan para que pudiera albergar un aspecto fundamental el hecho de que el sujeto es sexuado que el sexo en el sentido psíquico y no biológico no es enteramente susceptible de reducirse al lenguaje aunque el lenguaje lo determine y lo condicione de tal modo que si en el inconsciente el sujeto es una ausencia tiene la posibilidad de recobrarse como existencia en la satisfacción que obtiene en su cuerpo y que Freud postuló como fundamentalmente sexual en un sentido amplio que no se reduce al término común con independencia de que el saber es una cualidad humana por excelencia es importante tener en cuenta que el psicoanálisis no lo aborda desde una perspectiva racional y sexual nos ocupamos del saber no en tanto actividad intelectual sino como un nombre del inconsciente el inconsciente es el saber que no sabemos que sabemos ¿por qué hago este rodeo? porque vivimos en la era de la descomposición de la subjetividad en el océano de los datos ¿de los datos? de los datos hay una diferencia esencial entre el saber inconsciente y los datos que registran lo que se denomina una identidad digital el sujeto del inconsciente carece de identidad de allí que deba realizar un considerable esfuerzo y valerse de distintos artificios psíquicos para fabricarse lo que llamamos un semblante es decir una apariencia de identidad siempre frágil y fundamentalmente asida a alguna modalidad de síntomas que le proporciona un referente un punto de apoyo donde consigue conjugar algunos fragmentos de su historia las huellas simbólicas que se trazaron en su cuerpo y las reverberaciones que eso produjo en el modo en que se afana por perseguir la satisfacción de su cuerpo cada ser hablante constituye en cierto modo un objeto cuya singularidad lo convierte en algo que falta en el mundo el inconsciente no solo es una instancia cívica es también un modo de nombrar el hecho de que el sujeto es una excepción a los objetos que la ciencia puede abordar puesto que su lógica no admite una reducción a los algoritmos del universo físico-matemático ni a los datos secuenciales estudiados por la biología no es una metáfora ni una ficción literaria o poética que la relación entre el deseo y el hombre requiera del misterio por el contrario la poesía y la literatura constituyen el más auténtico y legítimo discurso donde el deseo encuentra su reflejo y el psicoanálisis le ha dado una forma teórica y se ha servido de él de ese misterio para crear un método clínico que hace del agujero en el saber la esencia misma del sujeto por lo tanto el saber del inconsciente y el saber de los datos no sólo se distinguen sino que se oponen en tanto estos últimos el saber de los datos aspiran a obtener un relevamiento completo del sujeto reducido de este modo a un ente contabilizable y medible como un mero fenómeno natural hace unos días nuestra compañera en su conferencia de Inmacocos nos contó una historia posiblemente mítica de tales de Mileto que mientras caminaba y reflexionaba en su ciencia mirando el firmamento no advirtió un pozo que había en el suelo y cayó dentro una joven que observó la escena rió a carcajadas y me parece una imagen muy hermosa porque nos recuerda que el hombre busca el saber en el cielo absoluto pero acaba tropezando con el agujero de su verdad ahora sí voy a aproximarme un poco más a la paranoia pero en el sentido estrictamente clínico ¿qué es la paranoia? es una estructura psicótica caracterizada por un delirio consistente bien estructurado de carácter fundamentalmente persecutorio el paranoico se experimenta como objeto de una acción exterior que ejerce sobre él un efecto pernicioso que abarca un espectro muy rico y variado desde la injuria la malvolencia hasta el complot que procura su degradación o su eliminación física pasando por una amplia gama de perjuicios de todo esto esa acción exterior esa intención maligna obedece a la construcción que el paranoico ha hecho del mundo que el psicoanálisis escribe con la letra A mayúsula el lugar del otro que significa en nuestra teoría en nuestra doctrina varias cosas por una parte este otro es el lugar de la palabra del saber de la verdad es el lugar donde el sujeto se constituye y a la vez del que está excluido por ser el inconsciente el neurótico ignora la dimensión del otro y solo la experimenta en momentos determinados como el sueño el lapsus el acto fallido o un síntoma que supone la emergencia en su vida de algo que viene de otra parte y que no reconoce como propia es decir el neurótico está separado del otro por lo que llamamos la represión el paranoico en cambio está inmerso en su relación con el otro padece su tormento su proximidad abierte su presencia adivina su intención percibe su influencia padece sus intrigas sufre la ignominia de sus ataques insultos alusiones se siente burlado infuriado difamado por ese otro que no lo abandona y que se manifiesta bajo la forma de voces susurros cuchicheos risas mensajes insinuantes órdenes explícitas o confusas el otro sabe todo su miedo lo vigila penetra en sus pensamientos más íntimos el otro es absoluto compacto inatacable es en verdad la acción feroz del lenguaje como instrucción no regulada por la reflexión y que el paranoico encarna en un agente exterior un agente que no presenta fisura alguna que permita eludir su presencia es un otro que no duerme no descansa no se apaga está siempre alerta lo cual exige por parte del paranoico una contraofensiva es decir una contravigilancia un estado de perpetua atención la totalidad del mundo se convierte en un territorio poblado de signos que es preciso observar descifrar decodificar por supuesto para él nada sucede al azar la contingencia está por definición descartable puesto que los sucesos obedecen a una lógica implacable rigurosa que sigue un orden establecido por la maldad del otro y que el paranoico reconstruye en todos sus detalles empleando para ello la totalidad de su energía significativa el psicoanálisis tiene un concepto que de forma muy sintética logra expresar este fenómeno el otro del paranoico no está castrado es decir es un saber tan compacto que si pudiéramos observarlo al microscopio revelaría una densidad indivisible la unipresencia del otro es un rasgo fundamental de la paranoia en algunos casos el sujeto se identifica a ese otro y asume sus intenciones y su voluntad se considera a sí mismo apóstol del otro entregado a propagar su mensaje o ejecutar sus órdenes es frecuente que en esas circunstancias el otro se desdoble en dos figuras o instancias una que encarna el mal del que el sujeto debe protegerse y en ocasiones proteger a la humanidad y otra que encarna al héroe que entrega la salvación y que emplea al paranoico como instrumento en el ahora una pequeña anécdota pese a que no tengo desde el punto de vista personal ninguna clase de prejuicio respecto a las tecnologías de redes sociales las que considero interesantes y útiles no puedo pero muchas de ellas desde muchos puntos de vista así como las aplicaciones vinculadas a las autopistas de la información de momento no poseo página web ni facebook ni twitter simplemente porque carezco del tiempo que esas herramientas requieren pero si me ha sorprendido el hecho de que eso no impide como muchas otras personas yo me encuentre de alguna manera en ellas en mi último viaje a buenos aires que fue muy corto no pude encontrarme con todas las personas de mi amistad que viven allí y al regresar a Madrid recibí un correo electrónico donde alguien me reprochaba no haberlo llamado y que por lo visto había seguido prácticamente todos mis pasos a través de las páginas de facebook de otras personas debo decir que pese a que mis rasgos personales están bastante alejados de la paranoia en ese momento experimenté un sentimiento de fastidio mezclado con cierta perfejidad porque comprendí que es muy difícil ocultarse ustedes saben que actualmente existen numerosas aplicaciones que con distintos propósitos permiten conocer la localización de personas amigas conocidas personas que poseen invalidaciones sexuales afines o deseos cómulos el término compartir se ha convertido en uno de los verbos más utilizados en el mundo virtual lo que subyace a esta hermosa idea de una comunidad que comparte sus experiencias sus emociones la posibilidad de encuentros es en verdad una compleja trama de algoritmos matemáticos que permiten establecer un intercambio instantáneo de datos yo puedo localizar a otros en la medida en que soy a su vez localizado y todos juntos los otros y yo quedamos constituidos en el objeto de esa mirada absoluta que carece de toda intención es una mirada vacía una mirada que nos reduce a puro cálculo volcado en bases de datos que almacenan nuestra vida deconstruida en trazos rasgos marcas huellas que son analizadas para extraer una esencia fundamental la singularidad de nuestro goce ¿a quién interesa eso? a muchos tengamos en cuenta que nuestro goce no solo consiste en la clase de satisfacción sexual que podemos obtener por medios autoeróticos o sirviéndonos del vínculo con otro cuerpo nuestro goce está presente en lo que consumimos lo que leemos aquello en lo que trabajamos en nuestras ideas políticas nuestros juicios nuestros prejuicios no hay aspecto alguno de nuestra vida en el que el goce no deje su huella o quizás sea más correcto decir que el goce que nos singulariza se expande y se infiltra en nuestro pensamiento nuestro cuerpo y nuestros actos es evidente que al menos de momento no existe un modo de traducir el goce al campo a pesar de que el neurótico obsesivo realiza ingentes esfuerzos para instrucarlo y dedica gran parte de su tiempo a esa labor pero las cuentas nunca le cierran bien y un incómodo y a menudo desesperante resto que no encaja lo obliga a reiniciar de nuevo el proceso de contabilidad los ingenieros informáticos trabajan de manera más racional aleccionados por expertos que saben muy bien lo que buscan aunque no empleen exactamente nuestros recursos teóricos refiero a lo del psicoanálisis el hecho señalado por un cambio de que a la clásica distinción entre valor de uso y valor de cambio hay que añadirle el concepto de valor de goce ya es bien conocida por aquellos que trabajan en la industria emocional quora es un boletín de noticias elaborado por google y que envían de forma personalizada a cada uno de los usuarios que emplean su famoso navegador cada vez que realizamos una búsqueda en internet utilizando google esa acción queda registrada en una base de datos al cabo de un tiempo los sistemas informáticos son capaces de agrupar esos datos y extraer de ellos un perfil acorde con las preferencias del usuario a continuación y apoyándose en los resultados se diseña un boletín de noticias que puede interesar a esa persona yo recibo casi diariamente el boletín y hasta que logré averiguar cómo se elaboraba me sentía profundamente asombrado porque no podía comprender cómo google sabía que esas noticias eran efectivamente de mi interés con un acierto yo diría cercano al 90% la curiosidad me llevó a prestar además una especial atención a la información que recibía y comprendí que reflejaban no sólo el perfil de algunos de mis intereses intelectuales sino que podía reconocer la coloración de mi propio voz en ellas no quiero con esto trazar un diseño apocalíptico del mundo contemporáneo siguiendo el estilo milenarista de un Paul Virilio pensador extraordinario pero a mi gusto demasiado capturado en la visión catastrofísica sino señalarle los innumerables usos que de todo esto puede hacerse la tendencia a la recopilación indefinida de datos es seriamente cuestionada por muchas voces de científicos cualificados que alertan contra el error de confundir colección con intérpretes por ejemplo Stephen Baker especialista en matemáticas y autor de un libro apasionante titulado Denumerati que fue traducido al español con el subtítulo Lo saben todos sobre el libro explica que es imposible elaborar un modelo predictivo de hechos raros o sin precedentes como el atentado de las torres gemelas o el de la estación de Atroche la razón estriba en que las predicciones de base matemática depende de pautas de conducta pasada pero sin embargo es ya más que sencillo estudiar los modelos de consumo prever nuestros gustos y estimular a la gente a gastar aunque los modelos matemáticos sean insuficientes para alcanzar la cifra de satisfacción o de gozo de un sujeto pueden de todas maneras establecer un perfil basado en las tendencias de los deseos que como sabemos están condicionados por esa ficción singular que en psicoanálisis denominamos fantasma refiriéndonos al campo de la fantasía inconsciente por ejemplo Amazon puede determinar qué clase de lectores somos en función de los libros que compramos ¿por qué puede hacerse eso? porque los especialistas saben que existe una relación entre la semántica de la demanda y la satisfacción que se busca a partir de eso pueden construirse modelos matemáticos que explotan esa relación eso por supuesto tiene su límite el límite que la estructura de la subjetividad impone puesto que lo que el psicoanálisis nos enseña es que si bien el campo del lenguaje ejerce una determinación decisiva en la construcción del sujeto no es menos cierto que no recubre enteramente ese otro campo tan fundamental como el primero es el campo de lo que Freud describió con el término derivido el campo divididar no se agota en las palabras es decir en los significantes de allí que los modelos matemáticos están destinados a fracasar exactamente en el mismo punto en el que todo lenguaje se muestra insuficiente para expresar el gozo de un ser hablante pero eso no impide una aproximación lo bastante precisa como para multiplicar de forma exponencial las posibilidades de ventas de tal modo que en nuestro próximo libro que compremos por internet Amazon nos ofrecerá de paso la promoción de otro artículo que los algoritmos matemáticos han calculado como factibles para nuestro perfil de consumidores que es en definitiva en términos consumidores un nombre que anude a nuestra condición deseando creo que en este punto resulta interesante introducir una diferencia entre el mundo desde la perspectiva de la ciencia y el de la técnica tendemos a confundirlos pero eso nos impide comprender que la ciencia se ocupa de un real que no miente que dice la verdad eso hace que el inconsciente y la ciencia sean en cierto modo incompatibles porque si bien solemos decir que en psicoanálisis el inconsciente es casi un sinónimo de la verdad de la verdad subjetiva en realidad no hay de todo el inconsciente es una interpretación y como tal está sometido a las ambigüedades del significado es decir de la ficción el inconsciente es ese discurso que hace posible dar un cierto orden narrativo a nuestra existencia fraccionada fragmentada hecha de piezas sueltas palabras míticas contingencias trozos de fábulas familiares retazos de cuerpo agujeros trazados pulsionales actos fallidos mientras que por el contrario la técnica está más próxima al real del psicoanálisis que es ese real que definimos fundamentalmente a partir del síntoma entendido no solo en el sentido mórbido sino también como signo de identidad como huella específica e irrepetible de un sujeto y su modo de habitar el mundo ese modo de habitarlo es lo que podemos denominar el estilo de vida pero en un sentido que no es sociológico sino gozante vivimos conforme a una forma de satisfacción pulsional inconsciente que condiciona la mayor parte de nuestros actos la técnica a diferencia de la ciencia se ocupa de eso ya no se limita a fabricar instrumentos sino que se ha constituido como un saber poderoso y cada vez más influyente en nuestra forma de vida la ciencia no se ocupa del goce ni de los deseos se mantiene a distancia de ellos puesto que su método nada quiere saber de eso en cambio la técnica quiere saber incluso se propone saberlo todo a los deseos que su propósito desemboque en el acto fallido no invalida sus inmensos aciertos así como su potencial extraviro una cámara de vigilancia puede conducir a la captura de un asesino y también provocar un malentendido por el cual un movimiento inofensivo es interpretado como una amenaza no lo olvidemos hasta que se demuestre lo contrario todos somos sospechosos incluso culpables y por ende potencialmente perseguidos Kafka lo supo mucho antes de que la cultura contemporánea lo comprobase y la criatura que Munch pintó con la boca desencajada por un grito ha visto algo que nosotros no sabemos pero que el otro sabe y si proseguimos un poco más la lista los dejo con la frase que concluye el seminario aún que la cándito el 26 de junio de 1973 donde su última frase dice así saber lo que la pareja va a hacer no es una prueba de amor por lo contrario el libro como la paranoia lo demuestra cuando el otro sabe en exceso el odio está preparándose muchas gracias bueno ha sido un cierre con un foco excelente la conferencia de Gustavo muy inscrita y muy sugerente se vuelve a dar lugar a preguntas, a reflexiones, comentarios por parte de la audiencia y de la universidad. Sí. Buenas noches. Solo quería hacer una pregunta. ¿Se ha podido, no creo que le haya dado tiempo, pero se ha podido por lo menos ojear el libro que le recomendé de Caos, la creación de una ciencia en el inicio? Es que si no, ya hubiera cambiado a lo mejor algún párrafo de la conferencia. Perdón, era muy difícil. Posiblemente, posiblemente. Siempre estamos hablando de cualquiera. ¿Sí? A mí me pareció una conferencia absolutamente original. Es decir, de lo que fue el título original, la paranoia de la vida cotidiana, a cómo lo presentaste, yo pensé en otras coordenadas, que vas a hablar de otras coordenadas, pero de todo lo que tomaste de Google, de Amazon, de todo lo que has dicho, me pareció una riqueza y con un estilo, además, propio de un escritor. Bueno, quería decir eso porque me parece que me parece que es evidente eso. Te agradezco mucho. Efectivamente, he tratado de tomar algunos aspectos, por eso, lo de la vida cotidiana. los aspectos que nos afectan a todos. A mí, realmente, no soy muy afecto al, aunque me resulta muy interesante, ¿no? A las teorías y a las visiones catastrofistas, tampoco hay que pensarse de ingenio, pero ser, digamos, milenarista, que se ve en el fin del mundo, eso tampoco. Eso me recuerda a un dibujo de Gualdine donde un zorro quería entrar a un gallinero y le tiraba un pedazo de madera al gallo y le hacían ver que se caía al cielo. Salían todos corriendo y a medida que salían todos corriendo se los comían. Creo que de ahí me vino una cosa de decir, hay que desconfiar de lo que dicen que se acaba el mundo. Ahora se me acaba de ocurrir de dónde puede venir la cosa. Pero sí, en verdad, sin entrar, incluso, soy una persona que verdaderamente tengo otros rasgos. Soy muy poco paranoico. A mí, la verdad, que haya miles de cámaras y de vigilancia, todo respeto a la gente que protesta de eso, a mí, no me molesta para nada. Salvo una vez que me metí con mi mujer en un robador en Estados Unidos para robar un vaquero. Juro que fue solamente para robar un vaquero. Escuché una voz que decía que no se permitía en ese robador solamente personas del sexo masculino. Fue del gobierno. Salvo en esa ocasión, digamos, donde está y me metí un sentimiento poco persecutorio. Por lo demás, no me suelo preocupar por esa cosa. Pero sí, me parece que es interesante darnos cuenta que efectivamente, a ver, no es que el mundo vayamos a definirlo ahora, el mundo es radicalmente paranoico, porque también podríamos tomar otro eje utilizando la frase Amanda, la clínica de la civilización, podríamos hablar de la civilización desde la perspectiva de la perversión, podríamos hablar de la perspectiva de la esquizofrenia, no es que yo pretendo postular que la paranoia es el paradigma de nuestro tiempo, no. Simplemente que efectivamente la paranoia en un sentido extenso del término, casi metafórico, bueno, sí es verdad que es una modalidad que caracteriza a la parte de la realidad que todos vivimos. cuando estamos sentados, esto es muy frecuente, a todos nos ha pasado cuando hay algún acontecimiento de terrorista próximo, estamos en un aeropuerto y uno tiene la sensación de que todas las personas que están a nuestro alrededor, cuando estamos en la sala de espera, nos miramos y nos preguntamos qué es la de este otro. Lo que ya saben está en la plaza de la villa de París, sentados con unos amigos, en un banco a las 12 de la noche, eso, ustedes saben que está la audiencia nacional, bueno, un montón de entidades, todo eso rodeado de policías, estábamos sentados y de repente se acerca un policía y nos dice esa maleta es el jefe, y vemos que a 5 metros en el medio de la plaza hay una maleta abandonada. seguramente algún pobre turista que se llevaba un montón de maletas es bastante probable para un taxi y en el apuro se dejó una. la cuestión es que se montó un dispositivo que no se pueden imaginar. Entonces, pero sin llegar a ese extremo, el procurador efectivamente de tratar de señalar el hecho de que efectivamente estamos, somos objeto de un cálculo constante, porque aparte no podemos cerrarnos a eso, es imposible, es decir, la globalización fue definida por decir un raumen de alguna manera de que la globalización significa que se ha alcanzado un estado de la civilización en donde uno no puede escapar a un lugar a un espacio exterior. es decir, no hay no hay no hay por eso ponía el ejemplo yo no tengo facebook pero prácticamente era lo mismo evidentemente hay muchas cosas que no sabrán pero yo pensando que iba a poder pasar desaparecido para ciertas personas resulta que me entero que la mayoría de la gente que tiene facebook supo que yo había estado aquí y había estado no todo el mundo pero bueno el conjunto de las personas que están de alguna manera vinculadas a mí por lo cual ya comprendí que es importante o sea al menos que me disfrace vaya suelo y no contacte con nadie o sea en todo el mundo se va a terminar enterando y esto es es así permanentemente acá ya no recibimos diariamente una increíble cantidad de correos electrónicos que no sabemos de dónde proceden a pesar de que tomamos los recaudos de no dejar yo personalmente trato para que no no por una cuestión de la secretaria sino para que no verlo invadido procuro no dejar datos donde piden teléfono direcciones etcétera es imposible seguramente tendré menos que otras personas que van dejando su huella por todas partes pero es imposible salirse a eso y esto no es simplemente una cuestión veramente anecdótica lo importante es el hecho de que efectivamente aunque sabemos que desde el punto de vista de los programas matemáticos esto tiene un límite es decir que hay algo informulable que la cifra que la cifra subjetiva es una cifra que no se puede traducir a las cifras matemáticas eso no quiere decir que esta gente no se pueda acercar bastante a la cuestión se puede acercar bastante y teniendo en cuenta estamos todavía según dicen los expertos en una etapa todavía muy primitiva de este desarrollo por ejemplo en Alemania hay una cadena de supermercados ahora no lo recuerdo es la más famosa que existe que ya está siendo una experiencia piloto desde hace unos años con unos carritos que se llaman carritos inteligentes los carritos inteligentes consisten en que cuando uno hace una para la primera vez pide uno de sus carritos y va recorriendo el supermercado uno mete una tarjeta que le dan y va comprando cosas todo lo que uno va comprando no se de que manera se va quedando registrado en el carrito a la cuarta quinta sexta séptima compra ya las bases de datos van estableciendo un perfil de elección se van dando cuenta por ejemplo que el señor suele comprar productos dietéticos por ejemplo de tanta cantidad de productos dietéticos que hay cosas vinculadas con la dieta que le pueden llegar a ingresar entonces llega un momento donde el carrito empieza a proponer y a sugerir ideas vaya por allí vaya por aquí y a su vez el supermercado va estableciendo una cosa muy interesante o sea hasta dónde llega la solicitud es decir en función del perfil que va a estar haciendo ese sujeto hace ofertas personalizadas es decir que si yo si el programa sabe que ese sujeto tiene digamos una propensión a comprar determinados productos esos productos se le van a ofrecer en una pantalla a un precio distinto de aquel cliente que no lo suele comprar o sea lo va a tener más barato entonces el supermercado se convierte en un lugar donde efectivamente la compra está personalizada y de alguna forma se anticipa a nuestra demanda y además se nos ajusta un precio también personalizado todo esto está obviamente en fase de construcción pero llega al extremo que es el siguiente que es la sofisticación bueno ¿qué sucede si nosotros de pronto durante un mes tenemos de visita a nuestra suelta come totalmente distinto a nosotros pero tenemos que dar de comer entonces claro y resulta que el carrerito detecta oh qué curioso en el estado de salud está comprando cosas que nunca ha comprado que no compra nunca pero está preparado para digamos apelar rápidamente toda una base de datos para adaptar y ya lo que ha detectado es que efectivamente hay algo que ha cambiado en la configuración de eso que hay un acontecimiento nuevo evidentemente esto todavía está en pañales pero va a llegar un momento donde el sistema va a estar preparado para reprogramarse y entender qué es lo que ocurrió sin desplicarse bueno esto se puede explicar digamos esto aplicado toda la vida cotidiana del consumo tampoco es una gran novedad lo interesante es cuando esto empieza a ser empleado en otras cosas por ejemplo cuando las bases de datos empiezan a conocer características de nuestra vida que permiten extraer un perfil sobre nuestra salud tanto mental como física y eso va a parar a compañías que están muy interesadas por saber en qué condiciones de salud nos encontramos por ejemplo cuando tratamos un seguro de vida o cuando tratamos un seguro de coche por ejemplo que un seguro de coche cueste distinto según se sea hombre o mujer o se tenga 25 años o 50 eso es muy permitido muy elemental pero es el principio de todo esto pero lo que pasa es que todo el desarrollo que haces gira siempre alrededor del mismo punto lo que se trata con el empleo de todos estos artificios digamos de ordenadores y de datos y de memoria lo que se trata siempre 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 y de vender si no es que hacer un cálculo es decir cuando hacer un cálculo del otro y en función de ese cálculo se lo puede vender se lo puede inclinar a cierta ideología política se puede hacer muchas cosas pero por eso vender incluso ideología política es decir hay una suerte de acumulación de datos al servicio de una cierta programación donde se apunta a una cierta programación que a donde va a donde se dirige no es a un sujeto sino a un consumidor incluso de ideas políticas eso eso no quiere decir no quiero caer tampoco en la agilidad no quiero caer en la impunidad de que piensen que las personas estamos totalmente indefensas frente a la decisión ¿no? quiero decir eso es algo por lo que somos bombardeados pero al mismo tiempo dependiendo de cada uno hay sujetos más propensos a ser tomados por digamos ese operativo de cálculo ese emplazamiento y hay sujetos que tienen posibilidad de establecer una mayor distancia justamente yo creo que si el psicoanálisis que nos va a cambiar el mundo puede aportar algo es evidentemente a introducir en el digamos en lo que es el pequeño dispositivo de la cultura analítica digamos algo que opere digamos a contracorriente del efecto de alienación que todo esto produce digamos es una maniobra es un margen de acción pequeño el que tenemos que bueno es la oportunidad de que efectivamente el sujeto sea un poco menos ingenuo esté un poquito más advertido respecto de digamos los elementos de su gestión que esto puede provocar yo no me considero ajeno quiero decir que a mi me encantan los tíos con los móviles y todas esas cosas no me declaro digamos un santo desigual y todo si justamente es que era el punto que yo te quería preguntar porque cuando tu decías no hay exterior no podemos safarnos de estar capturados por estos dispositivos de vigilancia por el facebook tú contabas muy graciosamente la anécdota de que tú no estás en facebook y sin embargo estás pero claro la cuestión no es solamente si no podemos sino si no queremos porque salvo tú y algunas personalidades muy singulares la gente quiere estar en facebook y se pasa el santo día actualizando su estado es verdad que tenemos un ojo que nos vigila pero es verdad que alimentamos ese ojo a cipiplén sí, sí por supuesto por supuesto y que conste que insisto yo no tengo ninguna yo creo que como cantas otras cosas el fegius es un instrumento extraordinario y muy aceptable y si a alguno le gusta publicar en lugar de un ensayo filosófico el plato de las ravioles que se preparó esa noche cada uno que me guste yo no lo voy a explicar como yo no lo recibo eso no me va a dar ningún problema pero efectivamente claro que todo esto no puede ser sin el concurso y la participación de todo quiero decir no, no por supuesto es decir el sujeto no es una víctima de todo eso está enganche es decir todo digamos todos estos dispositivos han logrado este éxito planetario justamente porque muerden en un punto en un resorte fundamental de la subjetividad también debo decir efectivamente en otro artículo en el sentido bueno creo que es en uno de los capítulos del libro que escribió con Sigmund Bauman donde comento que hay una digamos el mercado no es un ente totalmente pasivo inerte que no tiene ninguna capacidad de reacción y he puesto el ejemplo por ejemplo yo no me acuerdo hubo un momento en la evolución de los teléfonos los smartphones de Apple donde saltaron de un modelo a otro y el digamos la frustración de los compradores fue tan grande porque la expectativa era tan tan desmesurada que el efecto de frustración fue tan inmediato que las acciones bajaron pero de una manera estrepitosa lo cual muestra que a ver que de pronto los usuarios pueden ejercer también una acción o una reacción que incide en ese que el poder no es omnívo de absoluto también hay maneras que también recibe el impacto de los objetos a los que se dirigen Miriam era una cosa que se nos está ocurriendo mientras escuchaba Gustavo y también con esta última observación que hacías tú de si se trataba de conocer el perfil para vender aunque sea ideología política porque hay un tema que también es apoderarse de información no para vendernos algo pero igualmente tener la información que nosotros podríamos querer mantener privadamente quiero decir que por ejemplo el tema del dossier médico que ahora está digitalizado y que tiene muchísimas ventajas se me perdió la radiografía el médico la tiene en el ordenador el médico puede entrar y ver cómo salió mi tomografía computada antes de que me manden el informe no sé qué pero me ha ocurrido recientemente que una paciente que se atendía en la seguridad social psiquiátricamente concubrió a un médico que no tenía nada que ver con la psiquiatría traumatólogo porque tenía un problema y vio en la pantalla del traumatólogo que estaba por ejemplo se intentó de suicidio y no le gustó nada nada y tiene derecho que no le gustó nada porque el traumatólogo no tiene por qué saber eso bueno era un ejemplo un poco porque toca también en parte a algo que nos concierne un poco más que bueno se había hablado digamos las tecnologías los efectos que tienen el cálculo el orden de consumo etcétera pero también el uso en un plano más específico es el discurso político el discurso político por ejemplo el instrumento dominante es el discurso del miedo sin la política hoy en día se basa en el discurso de alguna manera Gustavo lo admitió de otra manera pero por ejemplo cuando ya hablaba de guerra preventiva cuando se invocan a los mercados que pueden ser un instrumento si uno no cumple y se consagra docilmente al mercado puede ser que todos los males te pueden acechar por lo tanto voy a decir algo que me parece va a quedar exclusivamente va a quedar un salto pero digamos siempre se pensó de que de la realidad la ficción podía tomar elementos y coser que es una ficción me parece que ahora la ficción es una constructora de la realidad incluso son sinónimos podríamos decir son sinónimos a Zacarías si me está hablando a partir de los dispositivos de Foucault que retoma un poco ese desarrollo es un tema que se va a dar y tiene una conferencia sobre los dispositivos que es un dispositivo pues en la conferencia da un ejemplo que justamente utiliza los teléfonos móviles que él a diferencia de no los los odia y no los utiliza y no se ha metido dentro de esta dinámica y tal graciosamente pues da la anécdota de que desde cuando se pilla a sí mismo deseando la muerte de todos aquellos que tienen teléfonos móviles y cosas de estas que están me ha gustado mucho como has esperado todo eso sin probar quizás de que tienes muy poco de caramento sin caer e intentar soldar algo con conciencia con razón con interpretación de todo eso que es en lo que vivimos todo eso que entre comillas no se invade pero que si nos sentimos demasiado invadidos vamos a tender a solidificar con alguna teoría con alguna historia que puede ser también bastante peligroso porque el ojo absoluto no está fuera sino también somos ojo absoluto el poder somos poder y lo que va a eso es que si dejamos de hacer algo las cosas caen etcétera el perfil del consumidor el perfil del consumo el perfil de toda la información que está singular me parece que choca frontalmente con otra idea que es la singularidad desde el singular existe ya casi una acción o se intenta la búsqueda la propuesta hacia la singularidad como posibilidad pero justamente el problema del perfil es lo radicalmente opuesto a lo singular entonces el problema en las líneas que dice no se trataría solo de ver de cómo negarse a a ser el consumidor obediente digamos sino que el perfil forma a los sujetos sería la línea de perfil o este tipo de este uso de la técnica va constituyendo la subjetividad de un día o sea va haciendo que los individuos sean los perfiles para crearnos modelos de identificación para crearnos modelos de identificación sí creemos que son solo modelos de identificación y que ahí se detiene el asunto es si es más que la identificación si interviene en otros planos de la subjetividad más más sólidos digamos las identificaciones en principio pensamos que pueden caer y llegaríamos a lo singular pero si el perfil se dispone cada vez más sería como como hacen las películas lo crónico es todos los sujetos iguales no hay más singularidad entonces ya no es posible ni arribar a ella estar destruida inexistente dividida creo que caer solamente en el discurso de los paranoicos evita analizar esta parte porque el paranoico está como salvándose no quiere ser el perfil el problema es que el perfil es una actividad de producción del sujeto es como los individuos van o vamos siendo cada vez más perfiles o perfilados menos singulares el espacio para el psicoanálisis se va siendo más pequeño en el límite en el límite de esa parcería va quedando siendo como el único campo en el cual esa singularidad puede tener lugar o sea tiene un sentido de contrapartida ante la perfilización centralizada digamos justamente lo contrario encontrar lo singular ¿no? Sí yo espero porque si no sería la muerte del psicoanálisis porque realmente que dentro de estos perfiles donde se puede calcular la subjetividad el psicoanálisis sea algo que conserve la incalculabilidad precisamente Sí muy bien Sí exactamente por eso pienso bien que tiene que haber un punto de incalculable porque yo decía que todos estos dispositivos fracasan exactamente en el punto en donde toda la igualdad se fracasa que es lo imposible para decir efectivamente esa cifra indecible incalculable que no tiene perfil es lo que el sujeto tiene que rodear Vos mostrás muy bien en la conferencia esa alianza que hay entre la aspiración a contabilizar lo todo y por otro lado la imposibilidad de contabilizar lo más singular de los centavos ¿no? O sea creo que es una de las cosas que mejor demostrás en tu conferencia me ha parecido excelente tu intervención buscaba tanto por él por el contenido como por la enunciación que ha centrado fundamentalmente en un aspecto de la paranoia que es lo que vulgarmente se llama la maría persecutoria me hubiera gustado también que hubiera tiempo como para extenderse en otras formas de la manifestación de la paranoia o sea la otomanía o la melancólica pero bien lo dejaremos para otro ciclo de conferencias con la de este mi intervención está dirigida básicamente a otro aspecto de la de la sociedad de la vigilancia porque el aspecto del consumo y las sugerencias hacia determinada orientación consumista yo diría que es la parte casi diría más amable más amable de la paranoia dirigida desde el poder hay otra forma más sutil pero mucho más peligrosa que es el control de la de la ideología y de las actitudes y los compromisos políticos de los sujetos planetarios porque ya no nos estamos refiriendo exclusivamente a un ámbito territorial determinado por eso no somos probablemente muy conscientes hasta que aparecen sujetos como Julian Assange o Edward Snowden que ahora está escondido en Rusia y Assange literalmente preso en la embajada de Ecuador en Norte porque se han atrevido a desvelar como desde la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y otras muchas agencias saben ustedes que hay un acuerdo se llama el acuerdo de los cinco ojos donde hay cinco agencias de espionaje anglosajonas todas Estados Unidos Inglaterra Australia Nueva Zelanda y Canadá que participan de un intercambio de información en relación con los ciudadanos todos los ciudadanos son susceptibles de caer bajo la investigación y el espionaje y afortunadamente uno se pregunta somos impotentes ante semejante el poder se puede hacer algo para evitar o para impedir o para de alguna manera controlar esa omnipotencia que nos amenaza afortunadamente hay algunas manifestaciones en Estados Unidos concretamente hay una asociación que es la Asociación de Defensa de Derechos Civiles que es muy eficaz en la defensa de los derechos de los ciudadanos y que ha conseguido en alguna circunstancia paralizar alguna de estas operaciones concretamente consiguió paralizar una vez que se conoció el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad estaba amparada en uno de los artículos del acta patriótica que se aprobó después del atentado de las Torres Gemelas amparándose en un artículo de esa ley que la Agencia Nacional de Seguridad se sentía autorizada a espiar incluso a los propios ciudadanos americanos hubo una reacción que ha obligado por la intervención de los jueces americanos a limitar aunque sea parcialmente el poder de la Agencia Nacional de Seguridad y hace una semana aproximadamente el tribunal el tribunal de la comunidad europea que está en Transburgo consiguió gracias a una denuncia que puso un ciudadano suizo de veintipocos años en Irlanda que es la sede de Google en Europa consiguió paralizar la intromisión de las agencias norteamericanas en el control de datos de ciudadanos europeos porque advirtió que en este proyecto de tratado de libre comercio que está negociando entre Estados Unidos y Europa hay un hueco legal que permite que los ciudadanos europeos pudieran oponerse a un aspecto de ese tratado donde estaba contemplado que se hubiera un intercambio de información entre Estados Unidos y Europa en relación con los ciudadanos europeos y el tribunal de Transburgo ha paralizado en ese aspecto la negociación del tratado gracias a que un ciudadano europeo suizo de 20 y pocos años encontró una alianza un hueco legal impuso una demanda y la ha ganado o sea que si hay posibilidades en algunas circunstancias de oponerse e incluso detener la invasión de nuestra intimidad por parte del poder de la invasión había una pregunta por ahí bueno más que una pregunta es una licencia para la gente que está interesada en la teoría del caos y la matemática fractal que tengan cuidado con quien o con quien se lo comunican porque como los fractales son unos estímulos complejos parecidos a mandalas complejos hay que tener cuidado porque los jóvenes actualmente quieren la mayoría de ser chamanes y se drogan bastante o se evaden y entonces se puede producir si mezclan la teoría del caos con los fractales y las drogas un brote tipo patológico personal de tercio y colores si pero un brote no es claro y las drogas y yo sé que el problema el caos con el que la revista bueno muchísimas gracias damos por un saludo nos esperamos en el próximo ¿no?